Caminando con el Señor aprendemos que las cosas no siempre son como parecen, no siempre son como pensamos y no siempre son como esperamos. El epocional del día de hoy nos habla de una mujer en la región de Zarepta, en Israel, Primera de Reyes, capítulo 17. Esta mujer en tiempos de sequía, porque Dios había cerrado el cielo a causa de la rebelión de Israel, que se habían alejado de él, Había tanta hambre sobre la tierra que no había ni siquiera para poder hacer un poco de pan. No había recursos, no había dinero, no había quien supliera, y a esta mujer lo único que le quedaba era un poco de harina y aceite para con ello cocinar un pan para comer con su hijo y ya darse a la muerte. Pero la palabra de Dios vino a cambiar el pensamiento y vino a pedir cosas que tal vez a la vista de los ojos son injustas, incorrectas, inapropiadas, desubicadas. Es que no siempre Dios nos hace actuar en la manera en que nosotros razonamos, no siempre Dios nos hace actuar según una lógica estructura mental. Las cosas que Dios nos pide muchas veces van por encima de nuestra capacidad y muchas veces rompen nuestras estructuras. Muchas veces Dios nos hace mover el piso para poder encontrarnos con su gloria. El profeta Elías le dice, Haceme a mí de comer y Dios va a traer provisión a tu casa. ¿Qué duda? ¿Qué incertidumbre? ¿Cómo hacer? ¿Era lo último que tenía? Y lo último que tenía decidió dárselo al hombre de Dios. La respuesta fue prácticamente inmediata. Empezó a fluir el aceite de la vasija, empezó a aparecer harina por todos lados, los costales se llenaron y se cumplió la palabra que el profeta le dijo a la mujer. Nunca más faltó harina ni aceite en esa casa. ¿Qué hacemos nosotros ante la misma situación? ¿Qué hacemos en este tiempo donde debemos bajar nuestros ingresos? ¿Donde vemos que los recursos van escaseando? ¿Donde en todo el país estamos viendo un retroceso hasta de un 50% del poder adquisitivo? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Ponemos a Dios en primer lugar o nos enfocamos en nuestro beneficio, en nuestra necesidad? Días pasados en el devocional precisamente hablábamos de eso, de aquel que se enfocaba en su propio beneficio en vez de enfocarse en lo que Dios le importaba. Y la respuesta fue que perdió hasta lo que tenía. En este día yo te animo a que saques los ojos de tu necesidad y empieces a poner los ojos en la necesidad del otro. Dios nos dio un llamado, un propósito. Tenemos una función, algo por hacer. Saciar a los que están alrededor, anunciar el tiempo de la salvación. Anunciar que de esta crisis en la que estamos no nos salva un gobierno, no nos salva un político, no nos rescata un partido, sino solamente Jesucristo. Que en este tiempo en que estamos, que en la situación que vivimos, solamente la iglesia tiene la capacidad y la autoridad de determinar los destinos proféticos del lugar donde estamos. Que solamente a través de la iglesia nos conectamos con la visión y el propósito de Dios. Así que iglesia, levantate. Hoy tenemos un tiempo de adoración, un día para encontrarnos con el Señor. Señor, levantate y salí a anunciar que se puede vivir de otra manera.